Hola chicas, soy Nopita, es la hija de María Eugenia Sánchez. Bueno, como viene en el título, voy a estar al menos Play-Doh Super Cloud Slime. Bueno, tenía una rosa, pero esa se la di a mi hermana. Entonces, sí, vamos a abrirla. A ver, vamos, no importa si la, no importa si, no importa la cajita porque, bueno, es solo una caja, puro cartón. Bueno, también hay un center como este del lado, así, y huele un poco como el lado que hace bien. Elegí el color azul.